Según el letrero exhibido en la calle Alberto Peñerrera dentro del espacio municipal, junto a Liga Deportiva Cantonal de Girón, donde se habilitó para la Plaza de Ganado, el comercio en Girón se desarrolla los domingos en el horario comprendido entre las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Sin embargo, este domingo, hasta las 8 de la mañana, no hubo ninguna persona que llegara con su ganado para ofertar, tan solo unas pocas estaban en espera de poder hacer algún negocio. La razón se desconoce a ciencia cierta, pero por conversaciones entre personas ligadas al comercio de ganado, se tienen hipótesis. No vienen, no sé por qué, a lo mejor están acostumbrados a vender así en el campo, porque aquí de repente la traída les cuesta pasar tiempo. Yo creo que a lo mejor en el campo venden o no venden, quedan en el mismo pochero, creo que eso es a lo mejor, por eso la gente no sale. El transporte del ganado es otra de las dificultades expresas. Claro, también sé que es lejos, pagar carrera también igual, más cuesta la carrera. Debería ir caminando, está casi más, por mi lado pues casi hay tres horas de caminar. Existe también el temor del cobro de impuestos que dicen se los habría anunciado por la ocupación del espacio, del cual manifiestan tan solo hay la planicie y unos corrales, pero carecen de otros servicios necesarios. A lo mejor, por otro lado pues decían que están yendo a cobrar un poco ya los alcabales, pero no sé, yo no he oído lo que están, pero según comentarios dijeron así. Todavía no hay agua, no hay ningún servicio, no hay de todas maneras. Tabacar también, impuestos, creo que decían, decían, yo también oí, no, no he visto. La falta del comercio es progresivo, son años en que este lugar perdió su fama de plaza de ganado. Muy poco y en ocasiones nada de ganado, compradores ni vendedores. Hoy día sí no ha salido, ni un ganadito. ¿La semana anterior cómo estuvo? La semana anterior, igual, no había nada, solo unos dos chanchichos habían venido. Y ahí salieron, se fueron, dos chanchichos que vendieron nada más, ya a la vez está acabando. El criar ganado resulta caro y demorado, pero el costo que los pagan es bajo. Más de unos tres años, de tres años en adelante es para carne, ya algo medio bueno. Y ahí pues no es bueno nada. Como ser ganado pequeño, según, dependiendo de la hierba, cuando hay buena hierba, desarrolla. Cuando no hay buena hierba, pues también igual, igual no desarrolla, quedan pequeños, no, no, no vale. Si quisiéramos que nos daría tal vez algún abono, fertilizantes, quisiéramos nosotros tal vez. O también, en parte que hay ahuita, en parte que no hay ahuita, tampoco hay como botales, nada, no hay cosa. Pasadas las ocho de la mañana, el espacio quedó vacío. www.achiras.net.es, el portal de Girón.